Este es el nuevo podcast, que es el de Ricky y Ángel Ya en el minuto 90, primo, se ve que esta madre va a valer verga Ricky, la verdad, está en estado de una tristeza total El rock ¿Qué pasa, primos? ¿Cómo están? Son exactamente las 7.15 de la mañana, viernes Vamos ya a ir rumbo a la Ciudad de México, ahorita vamos a pasar por Ricky Luego pasamos por Ángel, falta un largo trayecto para llegar por ellos Porque viven hasta la verga de mi casa Acabo de levantar al puto huevón de Ricky, así que esperemos que en cuanto lleguemos ya esté fuera Los mantenemos informados, les damos la bienvenida al videoblog Suscríbanse al canal, la vamos a pasar chingón Vamos a ir a la Azteca a grabar varias entrevistas, va a quedar poca madre Llegando al glorioso, cabrones ¿Cómo van cracks? Medio pendejito para manejar, ¿eh? Saludos, el estadio más bonito de México Primos, ya estamos aquí en el Oxxo, ya llegó el bigotón Estamos a punto de armar nuestro kit de carretera ¿Qué vas a mamar, Ricky Cock? Primos, les recomiendo mucho el Dory Mix Se van a la puta verga, güey 3D, Doritos Nochos y Doritos Dinamita, los más pendejos Pero no puedes mamar solo eso, ¿sí? No Este... Acá este seguro va a comprar algo bien básico de que unas abritas amarillas y ya Yo creo que yo también me llevaré estos Dentro de mi kit incluye un Chetos Flaming Hot Una manzanita azul de allá, de a litro ¿De a litro? De a litro para el camino Nunca puede faltar en el combo carreterero, primos Un Yakult para cada quien Sin duda Porque yo no lo voy a hacer solo con el agua Voy a cagar de ser Vamos a hacer una demostración, primos Del kit que hemos comprado ahorita en el Oxxo Yo tengo por aquí un Powerade azul de un litro Tenemos una Sidral Mundet de sangría Y traigo, por supuesto, que un Yakult Me lo pueden ver por aquí De papas, les manejo Takis Fuego Chetos Flaming Hot, bolsa mediana Unos fritos pequeñitos Chiquis Tricox Y por último, unas Emperador Senso Ricky, ¿qué es lo que traes tú, hermano? Pues son las 8 de la mañana Me compré ahorita unos submarinos y una lechita para desayunar Al camino traemos el Dorimix Que ya se los había recomendado Unos fritos de chorizo que a la gente que no le gusta Pues es gente bien pendeja Sin mamada porque son las mejores papas Unos rufles crunch jalapeño Son muy buenos para pez también culero Y es para la muela nomás Y una agüita Ah, qué saludable eres, cabrón Ahora va, Angelito, demuéstranos ¿Qué es lo que tienes por aquí, Ángel? ¿Qué pasa, primos? Pues yo también ahorita Un jacutsito Un shotcito Unas oreo blancas Pero la caja entera O sea, ahí vienen, ¿qué? ¿20 galletas? O sea, es pendejo ¿En serio? ¡Bien poquitos! Combinado una lechita de proteína Eso es el desayuno Y además al rato Pues vamos a dar Este mix Estos Cacahuates incógnita Un power y rojo De al litro Y un agua Perfecto Ahora sí, primos Vamos a emprender el camino En la carretera En cuatro horas aproximadamente Si no nos toca tráfico Nos vemos por ahí En la Ciudad de México Venga Primos, este episodio también está patrocinado Por OneFootball La mejor aplicación de resultados de fútbol Vamos a estar por ahí checando las alineaciones Para el partidito que vamos a ir en el Azteca Chivas, Cruz Azul Descarguen la aplicación, primos Ya lo saben Aprovechenlo Tenemos un nuevo código Utilícenlo, primos Háganos el favor Ya va Ángel por el pedido de las Burgers MX Ricky Cook está aquí tirado Viendo goles de la selección mexicana Ya tenemos la mesa lista Para recibir las Burgers Aquí estamos, primos Ya pegándole a las Burgers MX Yo ya casi me acabo la mía Steak Truffle Fries Mi malteada de huevito kinder Vean nomás el huevito ahí adentro Opinión sincera, Ángel ¿Qué te parecen? Sin mamada, sin mamada Las mejores Burgers de México Están pasadísimas Ricky Fabronas No lo puedo creer Estoy en el cielo Sin mamada La malteada Te lo juro No es porque nos los haya mandado Benji No es mamada La mejor malteada que me he tragado Es de huevito kinder, primos Y aparte te salen como pedacitos de chocolate Cuando le das el sorbo De chocolate kinder Sí, sí, sí No, no, no Es una puta locura Pruébenlas Sin mamada Tienen 13 sucursales Aprovechen por ahí Que, que, puta Que están disponibles en México Antes de que se vaya a Europa A la verga esto Porque esto va a despegar Gracias Benji de Burger Boy Que bien te ves trapeando Esperancita ¿Te acuerdas? Era cabrón Ya estamos instalando Todo el tema, primos Ya tenemos por aquí Los cuatro micrófonos La mesa y el spot El mismo que Hace unos dos mesesitos Ahorita nos vemos Con el avance Ahí vamos ya Con la montada Por aquí la interfaz Ya tenemos las luces prendidas Traemos aquí ya Los micrófonos Conectándolos Ir a comer Regresar Etcétera Ir al hotel Darme unos pinches pistos Quedarme dormido, güey Y luego al día siguiente Pasamos Güey, es un putero Oigan, imagina O sea Sí, es que de ahí sale el sueldo Pero se te... Para eso se preparan, güey No, güey Para jugar tanto partido No son... Pues es que para eso A eso se dedican a jugar Sí, pero al final del día También ya en lo muscular Es como si tú Que te dedicaras A ser abogado Todo el día O sea, a Chivas nadie lo está obligando A hacer esas madres Nadie Nadie Pero sí Se lo huye, madre O sea, madre Pero yo no muero Sí, lo huye, pero nadie lo huye Ah, entonces la tele que de Bilbao Es el equipo más grande de España, güey Entonces ya hay que dejarlo ahí Porque la tele que de Bilbao Todavía más cabrón Porque juega con puros vasco Primos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al vlog Por el Estudio Azteca Estamos Angelito y yo Este es el nuevo podcast Que es el de Ricky y Ángel Nos invitaron los primos Porque son unas maravillosas personas Y su palco se ve que está excelente Digo no a discriminar Como por eso sacamos a Santiago Padilla No nos gustó los tratos Que estaba teniendo con algunos fans Y a mí nos parece bien Lo que así es Nos vemos en el Estudio Azteca, primos Ay, estos pendejitos Pendejitos Bienvenidos al video vlog Del podcast de Padilla Por el Estudio Azteca Y la Ciudad de México Que chinguen a su madre Ángel Y Ricardo Pasón Listo, primos Ya nos vamos Ya van llegando por nosotros Los primos Que nos invitaron Y nos hicieron el favor De invitarnos al palco Así que vámonos Acompáñenos Va a estar pa' sitio Verga Tengo 10 años Prácticamente sin ir a la Azteca He ido nada más Dos veces en mi vida ¿Tú? Yo fui nada más Al México-España Es como si no lo conociera La verga Tengo 10 años Fue 2011 Estaba en pañales Yo fui a ver La final de la fiera Y fui a ver Un América León Tú, Ricky Cock Que vienes por aquí ¿Hace cuánto que no vas a la Azteca? Prendele, pendejo Y cuántas veces has ido Verga, dio una casualidad Que Ángel y yo Fuimos al mismo partido Pero ni sabíamos Yo también Esa es mi última vez Entonces Tenemos un rato Sin ir a la Azteca Un partido diferente A los que nos tocó vivir Pero va a estar verga Vamos a pegar Una puestita fuerte Para meterle sazón al partido Primos Ya vamos llegando aquí Al Estadio Azteca Por aquí Ricky Cock Por aquí Ángel Romero Y ahí están los que nos invitaron Al estadio Va a estar pasadito de vergas Venga Ya llegamos Primos al palco Todo verguísimo Vean nomás la vestita Que tenemos Pasadito de vergas El Primos Traemos ya la puestita Le metimos a las altas de 2-5 Y ambos anotan Venga Primos Acaba de empezar el partido Primos El jersey verde de Chivas La neta está muy verga Traemos el ambos anotan Y over de 2-5 Como ya les anunciamos Así que vamos mis Chivas Y vamos mi máquina Ya seleccionó El mejor jugador de Chivas Valió verga el partido Valió verga el parley Valió verga el 10 De la selección mexicana Dale, 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 rebaño Dale, rebaño Sí, sí, cadeneta ¡Vamos! Aquí tenemos Chivas hermanos Mucha raza en el estadio La cadeneta está viva Cabrones Veamos el morrillo Que grita todo lo mismo No, no con todo carnal El morrillo le anda preguntando A Ricky Cook Que si cuenta o no Vamos, cadeneta Aquí le vamos Un tiempo a las Chivas Un tiempo a las Chivas Y otro al cruz Pero me inclino un poquito más A la cadeneta Si tuviera el escudo Lo besaría ahorita Veamos por favor al morro Que anda la cante y cante Y grite y grite Lo que dice Ricky Es mi pupilo, cabrones Debe integrante El podcast de Padilla La escuela Estamos creando Fuerzas básicas Mírenlo ¡Vamos, Alexis! ¡Tú y Alexis! ¡Tú y Alexis! ¡Ay, Alexis! ¡Eso es paradito! ¡Susotros qué Chivas! ¡Chivas! Saludos a los rojinegros ¡Ricky! ¡Aaah! ¡Dale, dale, Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Vamos, Azul! ¡Dale! ¡Cruz Azul! Ley del ex de Antuna Se quita la camisa Medio tiempo, cabrones 1-0 Lo gana la máquina cementera La Cruz Azul Vamos, Chivas, por favor Vamos a por ese pecho Un golecito Ya empezó el segundo tiempo, primos Vamos rumbo a los lugares ¡Ahí está, carnal! ¡Ahí está, carnal! ¡Está haciendo que cobró orden! ¡Pamilla! ¡Puro guardiolizo! ¡Ahí está, carnal! ¡Cruzaz! ¡Moros y el! ¡Ay! ¡Ay, morosito! ¡Ay, morosito! ¡IDO! ¡Gol! 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 ¡Rebaño! ¡Rebaño! ¡Dale rebaño! ¡Dale rebaño! ¡Dale rebaño! ¡Rebaño! Chivas es local. Vean al morrito, como grita. Un apasionado de verdad. ¡Qué chingón! ¡Olé! ¡Ale! ¡Icone! ¡Qué bien se juega lo que hizo! ¡Oh! 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 No te pases de verga. Hermanos, desde aquí nos quiero felicitar. La 13 ya está en casa, cabrones. Se va a cobrar en vivo, confiamos. Necesitamos un gol del equipo que sea, por eso estamos apoyando. Contexto es una apuesta fuerte, entonces por eso apoyamos a las Chivas, por eso apoyamos a la máquina. Vamos equipos, vamos los dos. Ya en el minuto 90, Primo, se ve que esta madre va a valer verga. Triste porque Chivas tenía y tuvo muchas para ganarlo. Cruz Azul tuvo dos, tres llegadas en el segundo tiempo. La verdad ha sido un buen partido, pero si nuestro pick no se da, nos vale verga lo que suceda. De la verga, Primo. No se dio el pick, pero nos dieron un buen espectáculo que es lo importante. Ricky, la verdad está en estado de una tristeza total. Está en donde nos vayan, ahí vamos, ahí estamos, cada uno Oz, te vayan, ahí vamos, vos, te vayan. El rostro de la pasión. El rostro. No, no, no. El rostro. ¡Se cobró en vivo, cabrones! Elfre正še, se cobró, se cobró. El merüngerum. Azul 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 Sí Gordo Pix, tenemos que reconocer que eres una verga Pero nadie, no hay nadie más grande Que el podcast de Padilla Sí señores, a la verga Adiós Cristian Rey, no nos interesas Santiago Padilla Ángel Romero y Ricardo Pasó Putos genios de esta industria Gonzalo, Gonzalo Te están viendo tus hijos Gonzalo Ya Gonzalo Aventó una chévere el desgraciado Aquí lo estamos viendo, Oliver Arrestenlo, seguridad Claudia Sheinbaum Andrés Manuel López Obrador Arresten a este puto carcelero Naco, a la verga Felicidades Mitch Arriba la máquina cementera de la Cruz Azul No la traigo, pero si no, como Ángel Las haría el perro escudo Arriba la máquina cementera de la Cruz Azul Es de morro Azul 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 Unos primos por acá Tenemos también primos por el otro lado El primo Está en Azteca, el coloso de Santa Úrsula La tierra de Diego Armando Maradona ¿Qué pasó de verga estudia? Ahí va Ricky Cook por la foto Primos, ya vamos saliendo del palco Ya lo saben Apuesten en OneXPet El patrocinador también oficial del podcast de Padilla Aprovechen el código promocional Padilla En letras minúsculas Por su primer depósito van a recibir el 130% extra En su primer depósito El link lo van a encontrar en la descripción Y también, como siempre Descarguen la aplicación de OneFootball Mejores resultados Ahí consultamos todas las estadísticas Chivas dominante Pero Chivas no supo concretar Un partido de la neta Bien chingón Grabamos todo Ganamos la apuesta Y fue un buen juego, güey Fue un buen juego de última jornada de Liga MX No lo esperaba Porque Chivas ha tenido un torneo regular Cruz Azul yo diría ha tenido un torneo malo Pero muy verga Es como tipo Padilla El Chivas Genera, genera Pero no concreta ¡Qué gracioso eres, Ángel! No lo puedo creer ¿Por qué te excita el Barcelona? Puta madre Pues por Messi Ah, pues a mí también me puede excitar Porque me excita Mohamed Salah Me excitaba Suárez Por Salah No más Suárez ¿Qué tiene, cabrón? Por Salah ¿Por qué te excita el Atlas? ¿Por qué te excita el Atlas? No me excita Soy un falso Ahora sí, primos Ya estamos empacando Acabamos de terminar de grabar Por aquí está el Samu Descargando ya toda la info Saludos, Samu Aquí ya andamos desmontando todo Porque ya nos tenemos que ir a León Ya está el check out Para el departamento Así que hay que pegar fuga ¡Vámonos! Primos, ya vamos saliendo De la Ciudad de México Ya viene Charbel al volante Por ahí vemos al Bigotón Podemos ver Ricky Cook Un fin de semana La neta muy verga Esperemos que la carretera No haya tanto tráfico Esperemos que también les haya gustado El videoblog que mamamos Por el Estadio Azteca Disfrutemos del camino Porque la vida solo es una Ya vamos llegando, primos Aquí a la Ciudad de León Todavía estamos en la zona culera Así que no se espanten Si ven cosas feas No es porque así esté León Siendo sinceros Sabemos y entendemos Que somos de provincia Pero tampoco nos juzguen Tres horitas y media Desde que salimos del departamento Hacia aquí Ha estado mega en breve El camino Saludos, primos Yo creo que hasta aquí Damos por terminado Este videoblog Les recordamos Que descarguen la aplicación De OneFootball Que aprovechen la promoción Que les ofrecemos De OneXBet 130% de extra En su primer depósito Registrándose en el link Que encuentran en la descripción Y nos vemos en el siguiente podcast Ya saben Lunes, miércoles y viernes Suscríbanse al canal Esperemos que les haya gustado Saludos, primos Bye, bye Saludos, primos Voy a ver el video ¡Suscríbete al canal!